Nosotros hablamos acá que para lo del divorcio, él nos pidió 20 mil soles, la manager. A ti en algún momento, así como te ha dicho, me quitas esta denuncia por violencia y yo te firmo el divorcio. En algún momento, a ti o a tu abogado de turno le ha dicho, ¿cómo es? ¿Cuánto me vas a dar? No. Ah, no se ha hablado de dinero. No lo ha hecho, pero sí cuando hablamos con la abogada de él, dijo, pero, ¿quién va a ver los gastos? Porque yo no voy a ver nada, ni el señor, o sea, él no quiere hacer nada, ni en la conciliación gastó ni un sol. Pero el señor está acostumbrado, Magali, porque te cuento que nos casamos y él no gastó ni un sol de su bolsillo. Mi hijo nació así, con la bendición que fue, ni gastó ni un sol de su bolsillo, o sea, está acostumbrado, ¿no?, a hacer esas cosas. ¿Y cómo han vivido todos los 13 años? ¿Cómo han vivido? Yo trabajo, trabajo de los 14 años. Y yo me encargaba de casi todos los gastos. Yo tenía el tremendo dolor de cabeza cuando la pandemia en sacarme la mugre. Mi mamá me tenía que ayudar a veces. Y mamá, le agradezco porque mi mamá siempre nos ha ayudado y ella pagaba el alquiler del departamento. Ella lo pagó y siempre ha estado ahí conmigo. Hasta los pañales pagaba mi mamá. ¿Cómo él dice que siempre, tú notabas que Néstor era un hombre trabajador, empeñoso, eso que dice, no, tengo mi familia, mi hijo, mañana me voy a, aunque sea, taxear, mañana me voy a limpiar carros a la esquina, voy a vender, no sé, sanguchitos de pollo en el mercado. ¿Era un hombre así en esta pandemia o antes de la pandemia para sacar adelante a tus hijos o estaba acostumbrado a que viniera Susy Díaz y le diera la plata? O sea, ayudaba, sí, pero más la responsabilidad tenía yo con mi mamá. Yo tenía que pagar. O sea, ¿era como si el hogar fuera tu responsabilidad económica tuya? Sí, algo así. ¿Y por qué? Un día me dijo, tú trabajó esta semana, así que tú cubres los gastos. O también quería saber cuánto ganaba yo. Que cuando ya había problemas le dije, no, tú no tienes por qué saber lo que yo gano. Y yo misma seguía trabajando y seguía sacando, y como lo hago ahora, ¿no? Como lo hago ahora y lo sigo haciendo. ¿Y él qué hacía, por ejemplo, en pandemia, en la casa? En realidad, a veces sí, vendía cosas y todo, pero gracias a Dios mi mamá nos ayudaba porque, claro. Es que lo que pasa es que el muerto se hace, dice Liviano, cuando tiene quien lo cargue, ¿no? O sea, tu mamá ha sido ahí la que ha... Así que tiene toda la... Así como Susy los ha mantenido, o sea, ha mantenido la casa de Néstor, entonces tiene todo el derecho a meterse y hablar ahora. Es mi madre y me defiende con uñas y dientes porque ella está muy afectada de ver a su hija así. No solamente ella. Mi familia, mi familia está muy preocupada. Ese tema quería precisar, señora Magalí. En un programa salió la doctora, la colega, hablando de que la señora Susy no podría hablar, o sea, no podría, le solicitaba que no hable del tema, ni de lo menor en nada, pero le quiero aclarar y también como usted, que el único que puede amonestar a percibir es el juez de la causa y a las dos personas, a las partes litigantes, más no a terceros porque la señora puede ejercer su derecho a denunciar, a reclamar, a opinar, y no me parece que ella esté diciendo no opines porque te voy a querer ya por difamación. Y eso es lo que estaban diciendo. Bueno, alguna vez en estos años, ¿por qué nunca le contaste a tu mamá que te habían golpeado? Bueno, cuando pasaron los problemas y cosas que pasaban, yo no quería decirle porque no quería preocupar a mi mamá. No quería preocuparla. Hasta que recién este año le conté las cosas. Le conté las cosas porque el 24 de diciembre que yo me fui a su casa, que quería irme días antes, pero mi mamá llegaba de viaje, que estaba con una gripe y pensaba que estaba contagiada, no quería exponerme. Y yo esperé hasta el 24 para irme. Y ahí es donde yo le conté las cosas que pasaban.